Nos tenemos voluntarios, nos ayudan a nosotros. Nos llamamos a nuestros amigos de casa, voluntarios. Nos ayudan a nosotros. Nos tenemos personas que nos ayudan a nosotros mucho con ellos. Nos tenemos cedidos aquí. Nos ayudan a nosotros a nosotros. En edad de entre 6 y 8, nos suben. Y eso requiere más trabajo de la escuela. Y, ¿sabes? Nos ayudan a nosotros con nosotros. Nos ayudan a nosotros. Nos ayudan a nosotros con la ayuda de nuestra administración. Nos ayudan a nosotros. Nos ayudan a nosotros. Nos ayudan a nosotros. Nos ayudan a nosotros. Mirad la situación de una ruta. No hay problemas sociales. Políticos no tienen que saberlo. ¿Estás sintiendo que hay un crecimiento en el grupo mayor por carga más y gastos y mantener el grupo? Sí, muchas gracias por eso nos está comenzando a sentir acá. Hay años aquí nos está sintiendo un crecimiento enorme. Nos estábamos siempre con necesidad de tener, pero por estar mayor en el foro es parte, nos está estimulando la parte voluntaria. Si no tiene miedo de llegar a las instancias que quitan el grupo, no es muy bueno, pero con el camino de la gente, con la atención de mi team, con la atención de la atención de la atención, con la atención de las acciones sociales, y pedirle ayuda, y seguir creciendo con nosotros. Es que no estamos haciendo más, como yo no estoy pidiendo ayuda, y parte de ellos está de aplaudir, porque si hay ayuda necesaria, y no nos haya menos mucho en el futuro, con problemas que tenemos que tener que tener obligatorios. Estábamos el día 28 de novembro, me invito al pueblo de Aruba para venir, pero sobre todo, tenemos muchas cosas en los mercados de purga, tenemos muchas cosas, muchas cosas para gente grande, todo lo que no piensan, lo que no piensan, va a llegar a nosotros. Nosotros en el mes ponemos precios, lo que tenemos, lo que nos proponen, nos precios de que comiencen un florín para arriba. Unas cosas que tenemos que tener donaciones, se usan para nosotros mucho en el mes, cuando tenemos que viajar a gente con tres cosas, tenemos que tener una parte para ir mucho en la segunda, y de otra parte, ahora tenemos que tener un flor en mar, nos da un uso de eso. El último va bien, pero es algo, no sé, espero que es algo, está más, más mejor, dos veces más mejor que el último. Bueno. También hay paña, también hay hópez con un honga, artículos para casa, artículos de pasco, cosas que vamos a comprar para regalo también, diferentes cosas también. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!